Ni un momento de pensarla, no he parado ni un momento de buscarla, no he parado ni un momento de ir en periódico, ir en televisión, de hacer cualquier cosa para irla a ver. Son las palabras de un padre que no ha podido ver a su hija por más de 90 días y está desesperado. No tengo ninguna noticia ni dónde es, con quién se encuentra, cómo está. Roberto es italiano y tiene una hija con una ecuatoriana que trabajaba en el consulado de Génova en ese país europeo. Tenía tenencia compartida de la menor, pero en febrero pasado identificó que la niña de siete años fue sacada del país sin su autorización. El trabajo de la mamá no tiene nada que ver con la vida de mi hija, que siempre ha vivido en Italia, que es italiana, y no tenía ninguna motivación para irse del país de esta manera y dejar de hablar con su papá, con su familia, con sus abuelos, con su hermano. En Génova, Italia, la noticia y el pedido de Roberto de que su hija regrese ha salido en todos los medios de comunicación. Hablamos vía telefónica con la madre de la niña y aseguró que a través de este comunicado se expresa la situación de su hija en el país. Al respecto, ha podido determinar que en relación al pasaporte diplomático ecuatoriano otorgado a la menor, hija de la señora Fierro Vaquero, el expediente correspondiente demuestra que se cumplieron los procesos administrativos establecidos legalmente para su emisión. No se ha comprobado un uso fraudulento o inadecuado del mismo en los viajes internacionales realizados por la menor de edad. Según Esteban Santos, abogado en derecho internacional indica que el hecho que la menor haya salido de Italia con su madre no es ilegal, pues en este país uno de los padres tiene la facultad para sacar de las fronteras a los menores. El momento en el que se presenta esta denuncia de sustracciones cuando inicia pues como tal un proceso judicial. El experto también indica, basado en acuerdos internacionales, que una vez que el padre de la niña haya colocado una denuncia, se debe seguir un proceso judicial en uno de los dos países para que se resuelva el problema. Puede haber inclusive conflictos de competencia, depende en dónde presentaron la denuncia, pero claramente la menor en este momento se encuentra en el Ecuador, por lo tanto es un juez ecuatoriano que va a tener que conocer. Al final del comunicado, la Cancillería también indica que interpuso sus buenos oficios para facilitar la visita consular a la menor requerida por las autoridades consulares italianas en Ecuador, tema sobre el cual la señora ha manifestado su disposición. Una respuesta que no convence al padre de la niña, quien asegura que si es necesario vendrá al Ecuador. Jelen Quiñones, 24.